La verdad es un privilegio, una bendición estar aquí. Y quiero que estén ahí un ratito de pie, por favor. Bueno, hago mi presentación rapidita. Tengo 27 años, si ven esa foto que está ahí. Parezco de mano, pero tengo 27 recién. Y para mí es una bendición estar aquí. Noviembre del año pasado, tengo un amigo acá que congrega aquí. Y venía de La Rioja y él me dice, tengo la reunión, no puedo faltar. Y bueno, te acompaño. Y cuando llegamos, nos sentamos allá atrás, al último, allá arriba. Y le digo a mi amigo Lucas, Lucas, esto es profético, le digo. ¿Por qué? Los últimos van a ser los primeros. No sé qué va a pasar. Sí le dije, noviembre del año pasado. Le dije, no sé qué va a pasar. Pero yo sé que el año 2019 algo Dios va a hacer con nuestras vidas. Le creí tanto a Dios que cuando me llamó el pastor Sergio, yo no podía creer. No podía creer. Estoy soñando. Y de los 18 años que predico, soy oriundo de Santiago del Estero, bien paisano. Vivo en Resistencia, Chaco, donde estoy siendo pastoreado por mi pastor Rolando Sánchez. Y de los 18 que estoy predicando la palabra del Señor. Y para mí es un sueño cumplido estar aquí. Conocí al pastor Sergio y el mensaje que tengo aquí es por una inspiración cuando lo conocí en un campamento. Y si los muchachos me pueden poner la foto. ¿Sí ven esa foto? ¿Ven? Estaba más flaco, ¿no? ¿Ven? Bueno, esa foto que está ahí. Fue un día en un campamento que ya hace 5 o 6 años atrás. Dije, yo no aguanto más, no quiero saber más nada. Y el pastor Sergio por primera vez yo lo escuchaba ahí. Y decía el mensaje de él, Dios necesita un muchacho, o Dios está buscando un muchacho, algo así. Y ese día, ¿cuál era? Esa, esa. Y yo ese día me lloré toda la prédica, me lloré todo. Y yo dije, Dios mío, gracias por esa palabra. Y me acuerdo que el pastor Sergio oró por mí. Y no sé si tropezó, pero no sé si usted se acuerda. Pero yo caí de rodillas y él cayó arriba mío. Todo su peso cayó arriba mío. Y dije, Señor, gracias. Y desde ese día hasta la fecha, Dios me ha bendecido. Y quiero bendecir su vida, pastor. Gracias por ser un abridor de camino para esta generación. Y gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Algo que cuando los conocí al pastor Sergio, yo lo veo como un Juan al Bautista. Que Juan al Bautista no tenía problema de reconocer que el que venía detrás de él era más poderoso. Y no hay nada más poderoso en la vida que reconocer que hay una generación que puede crecer aún más. Y la verdad que bendigo la vida de los pastores y el desafío de Dios de poder estar aquí. Así que decirle que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy como sea. Toma tu asiento un ratito y quiero hablarles algo que el Señor ha puesto en mi corazón. El título medio de novela, pero igual le puse. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene y queremos que Dios nos hable de una manera muy especial. Quiero tomarme unos minutos nada más para compartirte un mensaje y después declarar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para tu vida. ¿Cuántos vinieron expectantes? ¿Cuántos están expectantes por este mes? La verdad que este mes nos sorprendió Dios y nos va a seguir sorprendiendo. Y creo que la mano del Señor está sobre nosotros. El tema que quiero compartirles hoy es el tema que el Señor está buscando una generación de jóvenes valientes. Digan conmigo, yo soy valiente. Decirle que está a tu lado, aunque no tengas cara de valiente, sos valiente. ¿Has visto que algunos no tienen cara de valiente pero terminan siendo muy valientes? ¿Cuántos conoce uno así? Que igual no le das ni cinco, pero cuando Dios lo usa tremendamente. ¿Pasó o no? Bueno, hoy quiero hablarte de algo que Dios busca un corazón que sea valiente más allá de todo. Porque muchas veces las apariencias, esas apariencias nos engañan. Porque muchas veces nosotros juzgamos lo primero que ven nuestros ojos. Pero Dios no es así. Dios mira el corazón. ¿Por qué busca el corazón? Porque Dios ha puesto un corazón muy valiente en nuestras vidas. Decirle que está a tu lado, Dios tiene un corazón valiente dentro tuyo. Quiero compartirles una palabra en el libro de 1 Samuel capítulo 16. Quiero compartirles algo rapidito. Después quiero que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1. El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo lo he desechado como rey de Israel. Mejor haz una cosa. Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino y voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí. Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y Samuel pregunta, ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel, dijo, si Saúl se enterase, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor sacrificio. E invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré todo lo que debes hacer. Pues ungirás para mí, para mi servicio, a quien yo te diga. Samuel hizo como le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo le recibieron con mucho temor. ¿Vienes en paz? Le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquese y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo, Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Decirle que está a tu lado, Dios busca tu corazón. Entonces Isaí llamó a Miradá para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Y luego lo presentó a Sama, y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a sus siete hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Estos son todos tus hijos? ¿Quedan más pequeños? respondió Isaí. Está cuidando el rebaño. Mándalo a buscarlo, insistió Samuel. Que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y le trajeron, y era un buen mozo. Decirle que está a tu lado, era medio parecido a mí, decirle. Trigueño, medio parecido a mí, y de buena presencia. Y el Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y de aquel día estuvo con él, y luego Samuel regresó a Ramá. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque leyendo esta historia, Dios me ha desafiado para este año, que literalmente este año Dios está buscando una generación que tenga el corazón valiente de enfrentar circunstancias. De poder presentar a Dios como tiene que ser, y darle el lugar correcto, porque no hay nada más valiente en la vida que reconocer tu creencia, tus convicciones, porque hay una disyuntiva de tantas cosas hoy en día, por las medios, por la televisión, afuera de las cuatro paredes, y Dios nos está desafiando a hacer muchas cosas más de las que siempre hacemos rutinariamente. Y cuando estaba leyendo esta historia, Dios me estaba hablando de esa generación, y el por qué Dios decidió levantar a David como rey de Israel. Porque en los días de Saúl, durante 40 años del reinado de Saúl, el arca del pacto que representaba la gloria del Señor y la misma presencia de Dios, no estaba habitando en Jerusalén. La historia cuenta que esos días eran llenos de oscuridad, y por causa de que el arca del pacto no estaba en el lugar correcto, en la posición correcta y en la ciudad correcta, hubo consecuencias en Israel a causa de que Dios no estaba, o el arca del pacto que representaba la presencia de Dios no estaba en el lugar correcto. La primera consecuencia que podemos ver en los días de Isaí, también hubo que cuando 20 años estuvo en la casa de Aminadab, el arca del pacto, dice la Biblia que una de las consecuencias era la falta de visión, y la falta de la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Y por qué te hablo de estas cosas? Porque estos tiempos, esos tiempos que la Biblia expresa, también los estamos viviendo ahora. Porque después en los días de Saúl, cuando Saúl comienza a reinar, Saúl no se preocupa de traer el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, no se preocupó de traerla al lugar, y por causa de no preocuparse hubo reflejos que revelaban que necesitaba Israel, el arca del pacto necesitaba al mismo Dios, la presencia de Dios en aquel lugar. Y la primera consecuencia, encontramos un Saúl rebelde, un Saúl desobediente, la otra consecuencia, un Saúl atormentado por demonios, atormentado por espíritus inmundos y un descontrol total de muchas cosas. Después de repente encontramos gigantes levantándose en Israel, y uno de los gigantes llamado Goliat desafiaba a Saúl que pelee con él, y que le den un hombre para pelear con él. Y dice la Biblia que Goliat metía miedo, y impartía miedo, y cuando Dios no está en el lugar correcto, en una ciudad, en una familia, en un pueblo, lo primero que genera el enemigo en nuestra vida, nos invade de temor, de muchos miedos. Y la historia relata que también Israel, también Goliat representaba a los gigantes que atacaban y se habían levantado en la tierra de Israel. Y esos gigantes se revelan cuando, en 1 Samuel capítulo 22, donde en el tiempo de David era perseguido, dice la Biblia que David estaba en la cueva de Adulán, y vinieron a él hombres amargados, endeudados y afligidos. Esos eran los gigantes que se habían levantado en Israel en aquellos tiempos. La amargura, la deuda, la aflicción. Y por causa de que no estaba Dios en el lugar correcto. Cuando estaba hablando con el Señor y orando por esta palabra, literalmente decía mi corazón, Argentina necesita darle el lugar correcto a Dios. Argentina necesita una nueva visita del Señor. Para eso necesitamos levantar una generación como la generación de David. Esa generación que se desafíe y sea valiente y pelee por el lugar que a Dios le corresponde. Dios levantó a David porque Saúl no se preocupó de poner en el lugar correcto al Señor. Decirle al que está a tu lado, Dios te quiere levantar para que manifiestes su poder y establezca su reino aquí en la tierra. Yo creo que en esa generación, que esa generación de jóvenes que Dios va a levantar, como la que Dios levantó a través de David, porque Saúl no se preocupó, pero David sí, David se preocupó, porque cuando, es más, dice la Biblia que cuando Saúl muere, el enemigo tomó territorio y perdió territorio, Israel perdió muchos territorios por causa de que un rey no se preocupó. Y eso es reflejo de lo que hoy estamos viviendo en nuestra nación. En nuestra nación hay una cierta disuntiva donde no hay visión en la gente, donde la gente está afligida, donde los demonios se mueven a sus anchas, las cosas, es más, dice la Biblia que Saúl mató a sacerdotes, fue un lugar llamado Not, donde estaba el sacerdote Eimalek y mató a los sacerdotes. O sea, cuando Dios no está en el lugar correcto, hay un desorden y un descontrol y una pérdida de temor a las cosas sagradas. Y hoy afuera estamos viviendo tantas cosas y están reflejando que Argentina literalmente necesita a Dios una vez más. Decirle al que está a tu lado, Dios necesita venir a Argentina. Vamos, dile con ganas, Dios necesita venir a Argentina. ¿Y por qué te hablo de esta forma? Porque Dios busca a un joven con un corazón y me llama la atención esto, que cuando Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Yo me he provisto de un rey en la casa de Isaí. Esta historia me impacta porque hay un versículo bíblico que me impacta, donde David relata esta historia y me llamó la atención y muchos tienen un punto de vista este. Y quiero que me lo pongan, creo que el Salmos, si me lo pueden poner en la pantalla, siguiente versículo. A ver. Perdón, me improvisé. Salmos creo que es cuando David dice en maldad he sido formado. ¿Cómo? 51. ¿Lo tienen? Espero que les di ahí. Ahí está. Perdón. Más adelante. Más adelante, creo. Ahí está. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta historia, cuando el salmista David expresa este Salmos, me llama la atención por qué lo dijo. Muchos tienen un punto de vista, muchos tienen un comentario bíblico de esto. Pero quise profundizar un poco más y profundicé la historia de David y por qué Dios escogió a David. Cuando David dice en este versículo, expresa que maldad ha sido formado y en pecado lo concibió su madre, la historia cuenta que el padre de Isaí quería mantener relaciones sexuales con la criada, con su sierva, la que atendía en su casa y su sierva le revela la verdad a la esposa de Isaí. ¿Y qué hace la esposa de Isaí? Y hace el mismo intercambio que pasó en la historia de Jacob cuando se quiso casar con Raquel y Labán le cambió por Lea. En esa carpa, en lo oscuro, se intercambia también la esposa de Isaí con la sierva y le hicieron creer a Isaí que había mantenido relaciones con la criada, con la sierva, con la empleada de aquel lugar. Y cuando la mujer de Isaí quedó embarazada, Isaí dijo, yo no he mantenido nada contigo, este hijo es un hijo bastardo. David creyó mucho tiempo y me llama la atención porque la ley habla y la historia cuenta que ningún hijo bastardo puede heredar un trono, no puede ser rey y me llamó la atención de por qué David era rey y por qué heredó el trono siendo que un hijo bastardo no podía heredar el trono, no podía ser rey. Y cuando voy a la historia de este versículo, a David le hicieron creer que era un hijo bastardo y quiero revelarte estas cosas y quiero darte una guía de cómo David, Dios lo escogió a David y por qué Dios lo escogió a David para verdaderamente poner el lugar correcto a Dios aquí en la tierra. Y la historia cuenta que David se creyó la versión de que él era un hijo bastardo. ¿Cómo es eso? La historia cuenta que David era el que cuidaba las ovejas, el menor cuidaba las ovejas de su padre. David supuestamente no era hijo de Isaí, pero porque Isaí se la creyó que diciendo este no es mi hijo, no lo quiso reconocer. Porque la historia cuenta que un hijo bastardo no tenía derecho a sentarse en la mesa delante con sus hermanos ni con su padre. El hijo bastardo no tenía el derecho de compartir con los hijos legítimos del padre. La historia cuenta que un hijo legítimo se adelantaba al camino del hijo bastardo y el bastardo jamás se podía adelantar delante del camino de un hijo legítimo. La historia cuenta que el hijo legítimo podía comer queso más el bastardo no. Cuando David, su padre lo llamó para mandarle a ver cómo estaban sus hermanos, la historia cuenta que le mandó a sus hermanos, el padre, queso y David no podía comer queso. La historia cuenta que el hijo bastardo cuando quería entrar a la casa tenía que agachar la cabeza y los hijos legítimos que hacían le escupían en la cabeza y no se podía limpiar porque era un hijo bastardo. David se le creyó mucho tiempo esas cosas, que él no tenía oportunidad de nada por ser un hijo bastardo, que muchas cosas de la Biblia revelan que supuestamente David era un hijo bastardo. Me impacta la vivencia de David y de cómo Dios lo escogió. Cuando Dios le dice a Samuel yo me he provisto de un rey en una versión que me impacta que dice que Dios estaba buscando un muchacho con el mismo corazón de él. Dios estaba buscando a un muchacho con el mismo corazón de él. Y cuando escuché esa versión dije wow que tremendo Dios buscando a un pibe de 17 años que tenga el corazón de él. Y cuando Samuel va y dice llena tu cuerno de aceite y esta historia me impacta porque cuando Samuel pregunta ¿ha quedado todavía falta alguno de tus hijos? Sí, el menor. Otra versión dice sí, uno que está pastoreando las ovejas. Y en esta versión dice que insistió a que lo trajesen del lugar, del campo. Y me llama la atención esto que que Samuel insistió porque se me hace a mí que cuando Samuel dijo ¿ha quedado uno de tus hijos? Y saís con un semblante medio, medio diciendo sí, ha quedado uno pero esa es la oveja negra de la casa. ¿Cuántos se sintieron una vez la oveja negra de su casa? Levántame la mano si no se echó perfume no importa. Bueno, yo era el menor de mi casa y me decían la oveja negra por ser negro ¿viste? pero bueno pero bueno en mi casa bueno el Santiago tiene esa cultura es muy burlista el bullying no existe en Santiago del Estero porque es más usted me pregunta yo tengo muchos sobrinos en mi casa usted me pregunta el nombre de mis sobrinos no me acuerdo de ninguno pero usted me pregunta el apodo o el sobrenombre de todos yo le sé del todo ¿por qué? porque en Santiago ya nacés con un apodo no con el nombre y a mí me dicen Pocho me conocen como Pocho mis amigos me dicen Pocho y cuando vos le vas a preguntar a alguien ¿conoces a Matías Cisnero? ¿a quién? ¿a Pocho? ah sí, a Pocho porque nadie conoce mi nombre todos me dicen Pocho en mi barrio en mi ciudad me dicen Pocho David ¿por qué te cuento esto? David cuando Samuel nos manda a llamar la historia cuenta que viene David y Dios dice este es el que yo buscaba David habrá pensado bueno el profeta me manda a llamar seguro para hacer un mandado ¿cuánto hacían mandado en su casa? oh y todo preguntaba ¿y por qué a mí? ¿no? ¿cuánto hacían mandados y no hacían correctamente bien? ¿cuánto mandado cuando le mandaron a la verdulería y fueron a comprar pan? ¿no? ¿o cuánto se quedaban en mitad de camino? ¿cuánto gastaban el dinero en vez de comprar las cosas? Dios nos perdonó por eso ¿no? decirle que está a tu lado Dios te perdonó por eso estás aquí era medio la historia distorsionada y David pensó que le iban a hacer mandar a hacer un mandado pero David no pensó ni tampoco se imaginó la magnitud y el propósito que Dios tenía para él y cuando David es ungido me llama la atención que la historia cuenta que un hijo bastardo le escupieron en la cabeza por ser bastardo y el versículo que lo leyó el pastor que dio la ofrenda revela algo me impactó es la misma historia que David estaba viviendo delante de aquellos que no creyeron en él delante de aquellos que supuestamente David no iba a hacer nada ¿por qué te hablo de esta historia? porque esta historia me representa mucho a mí yo nací en la pobreza muy baja en Santiago del Estero la única herencia que me dejó mi madre fue a Dios en mi corazón a mis ocho años dos cosas me dijo mi mamá antes de partir al Señor fue que terminar mis estudios hice alguien en la vida porque por causa de la pobreza mis cuatro hermanos mayores no podían estudiar y las últimas palabras fueron que le prometiera a Dios que nunca me iba a apartar porque algún día iba a llegar a ser un gran siervo de Dios fueron sus últimas palabras y en esas últimas palabras que ella me expresó me abrazó y a los minutos partió con el Señor mamá no me dejó herencia no me dejó nada pero lo que me dejó en mi corazón fue algo que me cambió la vida por completo fue algo que es lo más rico y no lo puedo cambiar por nada del mundo y es Jesús en mi corazón David fue ungido delante de aquellos que no creyeron y me llama la atención que el aceite cayó sobre la cabeza de David Dios lo limpió de toda vergüenza Dios lo limpió de toda humillación yo sé que este año Dios te va a limpiar de toda vergüenza y de toda humillación en el nombre de Jesús gracias por tu entusiasmo pero yo quiero hablarle a alguien levante su mano levante su mano ahí yo quiero hablarle a alguien aquí y decirte de parte del Señor que Dios va a limpiar toda toda vergüenza que el enemigo te hizo sentir en este tiempo y te vas a volver un valiente como David porque sé que tu corazón es tan valiente porque nadie te conoce y esa es la gente que Dios le gusta levantar gente que nadie conoce gente que pelea en los secretos que aprendió a vencer leones y aprendió a vencer osos aprendió a defender lo más pequeño lo más valioso a valorar lo ajeno a cuidar lo ajeno esa es la generación que Dios va a levantar una generación que le dé lugar que aprendió a adorar en los secretos que lo único que tenía en la vida era un arpa para cantarle a Dios y yo creo que aquí hay gente que Dios lo va a levantar en los próximos días y no sé en qué área estás no sé en qué trabajo estás no sé en qué universidad estás pero yo sé que le vas a poner a Dios en aquel lugar y Dios se va a manifestar a través de tu vida alguien me dice amén y le puede aplaudir a Dios por eso aleluya ahora escuche esto decirle al que está a tu lado tú eres valiente es más yo conocí valientes cobardes es más yo le cuento algo aprendí a ser valiente cuando escuché la voz de mi pastor yo le tengo miedo a las alturas y tengo miedo a subirme a un avión un día volvía de España y le cae un rayo al avión y el avión se apagó cinco segundos diez segundos se habrá apagado todo ¿usted sabe cómo estaba? había una brasilera a la par mía y empezó a hablar en lengua y yo gritaba yo gritaba en serio yo grité y de ahí empecé a tenerle miedo a los aviones y constantemente estoy viajando en avión es más vine de Jujuy en avión porque estaba en Jujuy predicando y cuando subió el avión veía montañas y digo ¿qué hora la pasamos? ¿qué hora la pasamos? y era toda montaña y se sacudía un montón y cada vez que hay turbulencia me agarra un miedo pero un día estaba tanto miedo que tenía que hoy he predicado a dieciséis pilotos y comisarios a bordo de Aerolíneas Argentinas les prediqué a todos y hoy están congregando entre Buenos Aires en algunos lugares por el miedo que le tenía o sea aproveché el miedo para predicarles pero ¿por qué te cuento esto? porque un día estaba tan nervioso y el avión se sacudía tanto que ya no se podía estar la gente gritaba yo también gritaba y el pastor gritaba sí, gritaba yo tenía miedo y recuerdo que cuando escucho el piloto el capitán el comandante habla y dice quédense tranquilos que es una turbulencia leve no tenía nada de leve pero para él era leve que quédense tranquilos que en diez minutos se termina esto y el vuelo va a seguir tranquilo vamos a llegar bien y cuando el piloto habló mi corazón se calmó y me calmaron los nervios y el miedo cuando aterrizó el avión el Espíritu Santo me habla y me dice ¿experimentaste algo ahí hijo? sí que tengo miedo pero te quiero dar una lección con esto cuando escuchaste la voz del que llevaba el mando de todo y dijo que todo iba a estar bien por más que se sacudía tu corazón se tranquilizó y el miedo desapareció y pudiste dormir en el siguiente todo el viaje y ahí aprendí algo que la voz que te guía que la voz que si prestas atención a los consejos y aquel que te está guiando jamás le vas a tener miedo a algo que pueda enfrentarte en la vida gracias por su entusiasmo pero quiero decirle algo escucha esto no sé si estás pasando turbulencias en tu vida capaz que se están unos sacudones abrí tus oídos un día estaba tan mal y yo soy muy pegado a mi papá yo vivo en Chaco mi papá vive en Santiago y a veces cuando estoy triste angustiado lo llamo no le cuento mi problema charlamos él hace chistes yo hago chistes son malos los chistes igual nos reímos porque hacemos chistes malos y pero escuchando su voz me tranquilizo y me quedo bien y ahí me encontré algo en esto de que el joven se llena de valentía cuando aprende a oír la voz correcta que te motiva que te alienta que te desafía a creerle más te cuento una yo vivo en los aviones por eso te cuento esta un día una tormenta muy fuerte se alargó en mi ciudad y me llega el correo que el avión salía el avión sale y yo y hay tormenta llego al aeropuerto y le pregunto a la muchacha sale el avión mira que está cayendo rayos si el avión sale y sale horario paró la lluvia el avión despegó y a los minutos entró a sacudirse más sacudirse feo yo iba en la ventanilla desde ese día no oí más la ventanilla en la asiento de tres ventanilla al medio vacío y a la par venía un hombre el tema es que el avión se entró a sacudir a sacudir a sacudir a sacudir tanto que empezamos a gritar y yo gritaba también no le miento y me apretaba el cinturón más fuerte me cortaba la circulación de la sangre y un momento yo me agarraba fuerte el avión se sacudía feo 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 y la gente gritaba bajaron las máscaras y el hombre que estaba a la par mía estaba tranquilo estaba serio estaba serio y tranquilo y yo me puse la máscara y lo vi que él no tenía la máscara igual yo me puse la máscara y yo lo miraba y yo gritaba a la misma vez y la desesperación porque era feo la situación que estaba pasando y un momento cuando aterriza el avión aterriza en Buenos Aires un sol terrible todo lindo y yo quería hacerme que nunca grité y nada por el estilo y le pregunto al hombre como diciendo ¿no tuvo miedo usted? y él me mira y me hace así y le vuelvo a repetir ¿usted no tuvo miedo? y me hace esto no podía escuchar y no podía hablar era sordo mudo ¡qué lección que aprendí! no escuchaba los gritos y no gritó que poder que tienen las palabras y la influencia ¿no? y ahí dije no señor por eso quiero decirte algo quiero hablarte de esto David se levantó a conquistar ¿por qué? la Biblia dice que cuando Saúl murió David tomó el reinado gobernó en Hebrón siete años y después de siete años él conquistó Jerusalén pero no lo conquistó para demostrar que era rey sino conquistó Jerusalén porque él tenía en su corazón de traer el arca del pacto a Jerusalén y yo creo esa generación con ese corazón apasionado por Dios de traerlo cerca a Dios de hacerlo sentir a la gente y me estás mirando con esa cara no importa pero yo creo que Dios va a poner un corazón el mismo corazón que él tiene la misma pasión la misma visión va a poner dentro tuyo y las grandes conquistas que tengas no van a ser para tu propio beneficio sino para que Dios sea establecido en el lugar donde él te ponga yo quiero declarar esta palabra y siento en profetizarle a alguien y cuando estaba ahí adentro y estaba ahí y el Espíritu Santo me habló al instante y estábamos charlando con los pastores cuando el pastor entró a la oficina el Espíritu Santo habló a mi corazón esta palabra instantemente diciendo la conquista de aquel muchacho me dijo mira este muchacho que pasa pasó un muchacho me dijo míralo bien porque la próxima conquista que él haga llegará a lugares donde nunca estuvo y su apellido va a llegar muy lejos y cuando escuché el apellido fue el apellido Pacheco y estaba bailando por acá no sé si está por acá está aquí o no ven aquí 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 estira tus manos así el Señor te dice mírame el Señor te dice esto sigue con tus locuras que Él te va a respaldar siempre porque el Señor sabe de la angustia que Él te sacó y que le has volcado a la alegría y al gozo pero cuando te vi el Señor me dijo dile a mi hijo que lo voy a llevar a conquistar cosas que nunca pensó y llegar a lugares que nunca pensó y que siempre has soñado pero le dejaste un costado el Señor te dice va a ser para que el nombre del Señor sea establecido en lugares extraordinarios y yo siento decirle pastor que llegó el tiempo donde los teatros van a ser invadidos por los hijos de Dios llegó decirle que cita con la vida va a tener gente que va a dar los shows más grandes pero con un mensaje de salvación tremendo y el Señor habló mi corazón diciendo que podía ver el apellido Pacheco en grande y podía ver la cara de este muchacho en grande así como Saulo fue transformado así como Saulo fue transformado y lo conocieron como un reformador y lo conocían como el apóstol Pablo el Señor te dice lo mismo que hice con el apóstol Pablo lo haré contigo y aquí dice el Señor vas a tener timoteos a montones y aquí dice el Señor prepárate porque veo un emprendimiento muy grande veo un emprendimiento muy grande y el Señor me está diciendo tus manos van a prosperar tus manos te van a llevar a crecer en el emprendimiento y ese emprendimiento puedo ver Señor trae claridad puedo ver muchas cámaras en tus manos puedo ver muchas cámaras en tus manos y te veo viajar y veo muchas cámaras y el Señor te dice prepárate porque mediado del año que viene te voy a sorprender con esta palabra y aquí declaro que aquel que tenga un talento Dios lo va a desarrollar Dios lo va a activar porque yo creo que de esta casa así como invadieron los cines también van a invadir los teatros en el nombre de Jesús declaro que van a poner a Dios en el lugar correcto si alguien lo cree lo puede dar un aplauso al Señor por favor ahí aleluya puede venir la batería si es tan amable diga conmigo las conquistas que vienen vamos dígalo con ganas y abre la boca diga conmigo la conquista que viene diga fuerte la conquista que viene que se le escuche más fuerte la conquista que viene será para preparar el lugar para nuestro Dios decir al que está a tu lado el lugar donde Dios te va a poner hazle un lugar para Él también ¿alguien lo cree? yo creo que esta es la generación que le va a conquistar territorios que el enemigo nos quitó como David hizo la Biblia dice que David conquistó y me llama la atención esto que David dice la Biblia y expresa que David conquistó las promesas de Abraham Abraham no las conquistó Isaac tampoco Jacob tampoco José menos Moisés ni Josué conquistaron ni los jueces conquistaron la promesa David si la conquistó y yo creo esa generación que Dios está levantando que va a experimentar las promesas divinas yo creo que esa generación que Dios está levantando que escuché predicar cuando tenía 6 años 7 años 8 años me acuerdo que hablaban de esa generación cuando tenía 12 años cuando tenía 13 años de que íbamos a ocupar lugares importantes yo creo que lo estamos viendo y los tiempos han cambiado y creo en esos tiempos donde se levanta esa generación tan apasionada que pueda perder todo pero lo que Dios lo que David recibió la primera vez fue el Espíritu Santo y yo creo que hay gente que se siente tan cobarde pero cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida yo creo que el Espíritu de cobardía va a desaparecer de tu vida y vas a aceptar desafíos como nunca antes escuche esto estaba en Francia la otra vez estaba en Francia y fuimos a descansar y estuvimos ahí cantando con la gente y había gente que empezó a llegar y dije bueno si Dios está aquí Dios tiene que hablar y empezamos a hablar de parte de Dios y a profetizarle a los franceses y a hablarlo y yo no puedo hablar bien castellano pero igual había una traductora yo no sabía nada de francés pero había una traductora y recuerdo que esa mujer estaba hablando de parte estaba traduciendo y estaba hablando de parte del Señor y recuerdo que ese día ese hombre se entregó por una profecía que soltamos y él me decía yo una vez fui a una campaña y donde me reconcilié con el Señor cuando me entregué al Señor y hoy me estoy reconciliando con una profecía y Dios me hablaba al corazón diciendo los tiempos han cambiado y esos tiempos ya están donde el Espíritu Santo se iba a derramar sobre mucho así como se derramó sobre David la Biblia dice que en el Pentecostés el Espíritu Santo se derramó y cuando el Espíritu Santo se derramó la palabra del Señor expresa que ellos hablaban nuevas lenguas eran bautizados en fuego en nuevas lenguas y profetizaban digan conmigo yo soy la generación que voy a profetizar que voy a hacer un eco en esta tierra decir al que está a tu lado aunque no tengas cara de profeta vas a profetizar en los próximos años yo creo yo creo esa generación y creo que es más déjeme decirle algo creo en esa generación como la de David David conquistó David es más esa generación con el corazón de David que va a buscar los que muchos se han olvidado David que hizo cuando llegó al trono llamó a Mephi Boseb aquel que estaba olvidado y lo bendijo y lo puso en el lugar lo mismo que David lo que David hizo con Mephi Boseb es lo que Dios hizo con David el profeta dijo no nos sentaremos a la mesa si no estás en muchacho abraza esta palabra que quiero darte en el nombre de Jesús no te angusties no te desesperes porque el Ecclesiastes dice que del fuerte no es la guerra que en el ligero no es la carrera que ni del prudente la riqueza ni del sabio el pan sino que tiempo y ocasión nos acontecen a todos y quiero declarar esta palabra y quiero soltar esta palabra y lo mismo que dijo el profeta nadie se va a sentar a disfrutar nada hasta que tú no estés ahí en ese lugar quiero que te pongas de pie ahí donde estás y quiero declarar esta palabra y profetizar esta palabra y quiero declarar Señor Dios mío día conmigo nadie se sentará a la mesa sin que yo esté profetizar al que está a tu lado por más que no estás invitado a la fiesta la fiesta no comienza hasta que tú no estés ¿alguien lo cree? ¿alguien cree que por más que no te tengan en cuenta por más que estés olvidado la fiesta no comienza por más que no estás invitado nadie se va a sentar a la mesa hasta que Dios no levante aquel David que está olvidado aquel David que se volvió valiente cuando el gigante escuche esto el gigante dijo en el capítulo 17 de 1 Samuel denme un hombre que venga a pelear conmigo Dios no le envió un hombre Dios le envió un muchacho Dios le envió un joven de 17 años quiero decirte algo en el nombre de Jesús escucha algo ten paciencia porque mi pastor siempre me dijo esto Matías la paciencia es la herramienta más fuerte que el joven puede tener porque la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte y yo quiero decirte algo en el nombre del Señor Jesús que aunque estuviste esperando mucho tiempo te va a llegar la hora como un día yo estuve ahí arriba te va a llegar la hora donde te vamos a conocer y te vamos a conocer de tal manera que la paciencia escuche esto la paciencia te vuelve fuerte Satanás te quiere confundir y te quiere decir que la espera te puede desesperar la espera te angustia la espera tanto yo leí en la Biblia que la espera nos vuelve fuerte porque la Biblia dice que el joven flaquea se cansa y cae pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se patigarán yo quiero profetizar que esa es la generación que Dios se está levantando la generación que Jeremia vio cuando Dios le dijo Jeremia que ves veo una vara de almendro bien has visto dile a mi pueblo que yo apresuro mi paso para poner por obra mi palabra esa es la generación que Jeremia se estaba viendo esa es la generación que está corriendo y no se va a cansar esa es la generación que va a caminar y no va a quedar en mitad de camino que va a alcanzar su propósito ey ey levanta tus manos porque yo quiero declarar esa palabra y decirte de parte del Señor prepárate porque Dios en este año algo va a ser a través de tu vida como lo hizo con David Él te buscará estuviste buscando un propósito vengo a decirte así como Jesús fue al encuentro de la hija de Jairo yo vengo a decirte tu destino vendrá a tu encuentro en el nombre de Cristo Jesús habrá un joven que le pueda dar un grito de alegría levanta tus manos ahí ey diga conmigo yo quiero ser vamos dile con ganas yo quiero ser esa generación vamos dile con ganas esa generación que va a tomar la valentía de establecer el reino de Dios en donde Dios me ponga ey yo quiero decirte algo si tú eres un hijo de Dios vas a revelar a Dios de diferentes formas y de diferentes maneras por muchos años antes que Jesús viniera por muchos años lo conocí a Dios como Jehová Jiré Jehová Rafa Jehová Nisi Jehová de los ejércitos pero cuando Jesús vino a la tierra lo presentó como el Padre nuestro y quiero declarar esta palabra en el nombre de Jesús que no sé donde Dios te va a poner pero la manera que Dios te dé la estrategia que Dios te dé vas a hacer conocer a Dios en el nombre de Jesús y creo que Dios va a levantar ese avivamiento escuche algo yo leí esta esta historia la historia de Billy Graham cuando visitó la casa del del evangelista del hombre este de Dios ay no recuerdo el nombre en inglés no me sale bien uno de los grandes avivamientos que sucedieron en aquellos años hey John Wesley me impactó esa historia mi amigo yo nací en el 92 cuando el avivamiento sucedió en Argentina y me escuché tantas cosas y yo soy un hombre un joven soy un hombre soy joven soy un joven que ama la unción que ama la presencia de Dios que un día te cuento algo me la creí tanto que Dios me hizo bajar hasta abajo era tan orgulloso el que te está hablando que Dios me lo me tuvo que llevar a misiones en una cueva como el David lo fue llevado en esa cueva la famosa cueva que le decía yo que era misiones un día me senté y le dije Dios estoy cansado hablo de ti y estoy lejos de ti estoy cansado de predicar y usar un don y no estar contigo que tú me has dado ese don me sentía sucio me sentía vacío y me sentía un hipócrita porque mi meta era ser conocido y famoso hasta que un día por la mañana estando en la oración de la iglesia me senté enojado en el altar y los jóvenes estaban orando y ellos estaban en sus alzas hablando en lengua y yo más envidia le tenía porque Dios le visitaba a ellos y a mí no y un momento me siento y le digo Dios ¿sabes qué? hace lo que tú quieras conmigo estoy cansado yo no quiero ser más conocido no quiero ser más famoso te entrego mi sueño hace lo que vos quieras conmigo escucho un ruido de yofar sobre la iglesia los jóvenes boca abajo acostados boca abajo hablando unas lenguas que nunca en mi vida las escuché recuerdo que siento la voz del Señor y que me decía del cielo eso es lo que yo quería escuchar de ti así ahora voy a hacer lo que yo quiera porque mi palabra hace lo que ella quiere caí en una presencia del Señor los jóvenes se fueron a la escuela porque fue la oración de la mañana como a las ocho y media quiero cerrar toda la iglesia estoy cerrando las ventanas y estaba la puerta abierta y cuando agarro mi mochila para irme a la casa siento un portazo en la puerta un viento cierra la puerta y la voz del Espíritu Santo me decía hace tres años que no estás conmigo ahora que yo vine a ti te quieres ir oh dejé la mochila me acosté boca abajo y dije aquí estoy hace lo que tú quieras en ese día aprendí a amar la presencia en ese día cuando la historia cuenta que Billy Graham fue a la casa de John Wesley dice que cuando fueron a ver la casa le mostraron la habitación donde John Wesley estaba orando y le mostraron unas marcas que decían que era la marca de su rodilla donde él ahí todos los días se arrodillaba a orar a Dios por un avivamiento cuando se querían ir de la casa estaban subiendo al colectivo este muchacho se va a aquel lugar y se arrodilla y esta fue la oración de este muchacho Señor hazlo una vez más pero en mi generación cuando yo escuché esa historia yo dije wow Señor eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero esos avivamientos que escuché que mi pastor me contaba que se iba hasta Buenos Aires que se fue hasta no sé hasta dónde y cada vez que yo me siento con mi pastor yo estoy así digo pastor yo quiero vivir eso y mi pastor siempre me dice hijo tienes que tener el corazón de David David dijo un día quítame todo lo que tú quieras pero lo que me cambió la vida no Santo Espíritu quiero tenerlo todavía y esa es la generación que ame es más y quiero declararte esta palabra y quiero terminar con esto la Biblia dice que por causa que David trajo el arca del pacto Dios hizo un pacto con David en el capítulo 7 de 2 Samuel Dios hace un pacto con David la gran mayoría de nosotros hemos pactado con Dios yo pacté muchas veces pero cuando le pones a Dios en el lugar correcto Dios hace un pacto contigo y la parte más importante de este capítulo cuando Dios hace el pacto fue la parte más importante que yo recalqué que lo tomé como una promesa y quiero que la recibas en el nombre del Señor fue que Dios le dijo Dios le dijo a David lo que estás haciendo no tendrá fin y no faltará hombre en tu casa decir al que está a tu lado lo que estás haciendo no va a tener fin vamos levanta tus manos yo quiero profetizar esta palabra y declarar que lo que Dios está haciendo no tiene fin en el nombre de Jesús decirle al que está a tu lado yo te bendigo porque lo que estás haciendo para el reino no tiene fin porque Dios te va a levantar y lo que Dios hará contigo la Biblia dice que la obra que comenzó el Señor Él no la va a terminar sino la va a perfeccionar no habla que la va a terminar sino que la perfecciona porque lo que Dios hace y lo que estás haciendo con Él para Él nunca tiene fin levanta tus manos yo quiero declarar sobre sus vidas Padre en este momento yo declaro oh decir al que está a tu lado lo que Dios está haciendo no tiene fin yo siento profetizar sobre alguien aquí me permite unos minutos escucha al Espíritu Santo decirme algo llama a Lautaro llama a Lautaro Rodríguez está aquí levanta tus manos ahí el Señor te dice esto mírame no te resista lo que Él quiere hacer contigo no te resista porque Dios dice he puesto mi palabra en tu boca y tú serás uno de los David que va a manifestar a Dios en diferentes lugares y Dios te dice prepárate abre tus ojos y mírame un momento la palabra de parte de Dios para tu vida es no tengas temor al momento de hablar no tengas temor aunque los nervios te ganen el Señor te dice abre tu boca que mi palabra ya está en tu boca solo habla porque mi palabra está en tu boca y el Señor te dice así como está te estoy hablando delante de muchos el Señor te dice muchos te van a escuchar dice el Señor porque pongo la gracia de la predicación de la palabra en tu boca serás un predicador con talento con gracia y muchos jóvenes y adolescentes serán impactados por el mensaje simple y sencillo pero con un mensaje tan claro que llegará al corazón de muchos adolescentes y jóvenes en el nombre de Jesús levanta tus manos yo declaro en el nombre de Jesús oh aleluya disculpen ahora se me avanzó pero quiero declarar y orar por sus vidas quiero profetizar quiero que suene el teclado un momento por favor que suene el teclado que suene el teclado siento el canto del Espíritu Santo hablando aleluya yo quiero profetizar ahí levanta tus manos y declarar lo que el Señor me está hablando en este momento sobre la familia Ledesma en el nombre de Jesús y declaro sobre Jonathan en este momento que el Espíritu Santo lo empieza a visitar ahí donde está declaro esta palabra y profetizo que así como el Dios que está sirviendo veo veo número 3 sobre la cabeza de ese muchacho y el Señor me está diciendo prepárate hijo porque en los próximos días el mayor de tus hermanos será visitado en el nombre de Cristo Jesús declaro sobre ese muchacho en el nombre del Señor y profetizo en el nombre del Señor que tu hermano Cristian va a ser visitado en los próximos días y declaro en el nombre del Señor así como tu hermano Cristian es el menor de tu casa declaro sobre Diego que es el menor de tu casa serán visitados los tres varones de tu casa tú y tus hermanos serán visitados y declaro la intervención sobre la familia de Ledesma en el nombre de Jesús levanta tus manos y quiero declarar en el nombre de Jesús Aleluya Hijo del Señor te dice esto no abandones esa carrera no abandones no te vuelvas a tu provincia que Él te va a proveer aunque tu padre no diga no tengo el Señor te va a proveer en el nombre de Jesús y veo un milagro en este momento que Dios va a hacer sobre la vida de Romina declaro sobre la vida de Romina Nieva en el nombre de Jesús que Dios está haciendo un milagro en su rostro en este momento Dios está haciendo un milagro extraordinario en su rostro en este momento declaro sobre sus vidas en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo empieza a manifestarse Pastor Sergio el Señor habla para usted el Señor habla diciendo la vara que he puesto en su mano va a florecer la vara que he puesto en su mano dice el Señor siempre va a florecer y el Señor dice no en muchos años los que sus ojos anhelaron ver lo van a ver el Señor dice no se olvide de esta palabra que la vara que está en su mano siempre florecerá siempre florecerá en todos los aspectos y el Señor habló mi corazón para usted diciendo es tiempo de que no se siente es tiempo de que camine con ellos porque el Señor habló mi corazón para usted diciendo este año es el año donde usted va a caminar por el camino que abrió el Señor dice no es tiempo es tiempo de seguir caminando y el Señor dice cuanto más camine más salud tendrá cuanto más camine más salud tendrá el Señor dice cada vez que su mano se levante cada vez que su boca se abra milagros experimentará en su salud siempre porque los caminos dice el Señor mientras usted respire su asignación no termina en esta tierra su asignación es ahora es ver lo que ha sembrado porque el Señor dice usted está de vuelta porque irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla más volverá con regocijo el Señor dice usted está de vuelta ahora usted está de vuelta ahora trayendo todo lo que la alegría la satisfacción de ver todo lo que ha sembrado y déjeme decirle con todo respeto lo que el Señor habló sembró llorando sembró enojado sembró esto lo que Dios lo que Dios recalcó de usted es que lloró es que se enojó es que a veces no le gustó pero jamás soltó la semilla y eso es lo que Dios honra de usted que caminó siempre con la semilla en su mano y es por cuanto caminó y no soltó la semilla usted está de vuelta en este tiempo usted va a caminar junto y experimentar junto aquellos que aquellos que un día no lo vio pero si lo había soltado porque el Señor dice lo que su boca habló sus ojos lo verán usted lo creyó y por cuanto lo creyó usted lo va a ver dice el Señor Padre yo bendigo la vida de este hombre que nos ha bendecido por muchos años Dios o no lo ha bendecido o no lo ha bendecido o no lo ha bendecido Amén. 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 Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ay, Dios está aquí. Ay, Dios. No seme. Levanta tus manos. No sé si está aquí, pero. ¿Alguien de ese apellido le desma aquí? ¿Alguien de ese apellido le desma aquí? ¿Está aquí o no? A ver. Es más. El Señor me está dando números. Y yo creo que es un número de documento. El Señor me está dando números. Levanta tu mano. Decirle, este está loco. Ay, 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 ay. Levanta tus manos ahí. Veo el número 41. Veo el número 598. Oh, Señor. Levanta tus manos ahí. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Y veo el número 861. ¿Alguien conoce a Máximo aquí? Está aquí. Yo sé que está. Escucho el teclado y lo veo en un teclado. Está ahí. Vení aquí, pues. Dios te quiere hablar a ti. No tengas miedo. Así te dice el Señor. Tú vas a restaurar la figura paterna en tu casa. Porque Dios fue tu padre y tu madre siempre. Dios siempre los te guardó. Dios siempre te cuidó. Así como Dios te llamó. Dios te conoce tan bien, hijo. Dios te conoce tan bien. Y el Señor te dice. Repárate. Dile a tu hermano Cristo. Que le llegó la hora. Así como le llegó la hora a ti para servir. También es tu caso, Señor. Veo a un pequeño. Y dile al pequeño. Que su voz era tan clara. Una voz profética tan clara. Señor, trae claridad. Yo bendigo a Elizabeth en el nombre de Jesús. Bendigo a tu madre. Y declaro en el nombre del Señor Jesús. Que Dios siempre te cuidó, te guardó, te protegió. Y tus manos serán diestras para el alabanza y la adoración. Yo siento una unción muy fuerte que Dios va a soltar sobre todo. No le dures. Bendigo a tu hermano Cristo. 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 Levanta tus manos Quiero orar por tu vida Y quiero declarar esta palabra Decirle al que está a tu lado No sé si te gusta a ti Pero Dios te va a bendecir igual ¿Alguien quiere ser bendecido aquí? Levanta tus manos Señor, gracias Por esta noche Por este privilegio, Señor Y declaro sobre sus vidas Declaro sobre David En el nombre del Señor Que su tiempo llegará Donde Dios levantará a las familias rojas En el nombre de Jesús Bendigo tu vida Y creo en lo que Dios hará ¿Alguien le puede cantar a Dios ahí donde está? Terminamos este momento Lleno de la presencia de Dios Quiero orar por tu vida Si me das un momento Ven aquí adelante corriendo rapidito Unos minutos rapidito ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 Gracias.